Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario Que tal amigos como están? Y es que la selección mexicana de béisbol se enfrenta a la selección de Estados Unidos en la segunda jornada del clásico mundial de béisbol Amigos antes de iniciar con este juegazo vayan dejando ahora mismo su buen like Denle me gusta a este video si ustedes creen que la selección de México vencerá a la selección de Estados Unidos Cracks como sabemos en algunas ciudades y en algunos países este mundial clásico de béisbol no será transmitido Y así que si tú no te lo quieres perder ve suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal Esto amigos para que no se pierdan de este partidazo totalmente en vivo Quédense al final y vayan llenando este video de amor dejando su buen like Y bueno cracks tremendo juegazo se nos viene Y es que la selección mexicana de béisbol se mide ante la selección de Estados Unidos En cancha del estadio Chase Field de Arizona en el clásico mundial de béisbol Amigos este duelazo se va a jugar el día de hoy y dará inicio a las 9 de la noche algo nochecita Para que ustedes amigos no se lo pierdan Amigos como recordaremos la novena tricolor llega a este compromiso Con la obligación de sacar la victoria especialmente después de haber sido derrotados En X-Trings ante Colombia Así es amigos la selección de México nada más no pudo y bueno el día de hoy buscará sacar la victoria Cracks este compromiso es uno de los más esperados Después de que la WBC diera a conocer que se enfrentaban Y bueno sin duda se nos viene un partidazo Y bueno amigos el duelazo entre la selección de México y Estados Unidos En el clásico mundial lo podrá seguir por la señal en vivo de Amigos este duelazo lo podrá seguir por la transmisión de imagen TV Que viene siendo el canal 102 de Megacable Y dará inicio a las 8 de la noche para que ustedes amigos no se lo pierdan Amigos no olviden llenar este video de amor dejando su buen like Y sin más que agregar nos vemos para un próximo video